La Casa de la Cultura Se esconde una de las leyendas urbanas más impactantes del río de la Plata Pocos saben que ese moderno edificio es en realidad tan antiguo como la ciudad Y que allí hay un cuarto piso abandonado al que nadie quiere subir Ni siquiera los guardias de seguridad Es que todos saben que allí está ella La niña del carrusel La Casa de la Cultura Voces anónimas 4 La niña del carrusel La Drogue es una localidad muy pintoresca del sur de la provincia de Buenos Aires En una tierra de mitos, de leyendas y de edificios como estos Que guardan mitos, que guardan historias, pasados Uno de ellos era un hotel fantástico, enorme, llamado La Delicia Y duró unos 50 años, un poquito más La cuestión que por la década del 50 se derrumba Y en su lugar Se alza en una de sus parcelas Porque era tan grande que se divide en parcelas Lo que sería el cine a Drogue Pero bueno, nada es eterno El cine también terminó por ver sus días finales Y en su lugar, cuando se derrumba el cine Lo que se hace es un shopping El Adrogue Plaza Shopping Tenía como todo shopping Su patio de comida Sus locales de venta de ropa, de productos Y después en el cuarto piso Era la sala de juegos El salón de juegos infantiles Donde había un carrusel inmenso Que generaba mucha expectativa en los chicos Que ese lugar siempre estaba repleto Y algunos dicen que por los dibujos en el carrusel Otros por la música que tenía Llamaba la atención de los chicos Y bueno, los niños querían subirse sí o sí a ese carrusel Increíblemente Este shopping revolucionario Para lo que era Drogue Termina funcionando muy poco Porque de repente, cierto día Sucede que De este carrusel Que era tan importante Para ese cuarto nivel Para los chicos Se desprende de una descarga eléctrica muy fuerte Que termina Dándole de lleno a una nenita Que estaba subiendo Al carrusel Y la culmina Y la mata en el acto No sé si hubo un problema eléctrico Que fue bien lo que pasó Que produjo un incendio Y una nena termina muriendo En el salón de los juegos Esto generó Una situación Que fue A muy poquito tiempo Que se inauguró Este espacio Como shopping Que esto generó Una quiebra Por el juicio Al dueño Y que finalmente El dueño Que había hecho Había Contraído Muchísimas deudas Para realizar este lugar Se suicida Dentro de este espacio Se mata Y Se comienza A escuchar Un humor Una versión Que Que no solamente Hablaban de De esto De quitarse la vida Por Por las pérdidas De dinero Sino por la culpa Este hombre sabía Que esta niña Había muerto Y no solo eso Sino que Lo había querido ocultar Se habla de una especie De arreglo Con la familia De la niña Para que no salga luz Para tratar De que el shopping No cerrara sus puertas Después de la tragedia Pero A pesar de Ocultar La historia de la niña Su final terrible El shopping Igual terminó cerrando Con todas sus historias Sus tragedias Y sus fantasmas adentro Unos años después La municipalidad De almirante Brown Que es el partido Que pertenece a la droga Termina comprando El premio Y alza Ahí Lo que hoy Es la casa Municipal De la cultura Este espacio Que ahora Bueno Es una casa Destinada a lo que es La cultura Que ya es culturales Pero es en el pleno Centro de Adrogué Acá Entra gente Todo el tiempo Son digamos Espacios Donde Se generan Distintos tipos De actividades culturales Tienes desde teatro Cine Y la gente entra Porque siempre hay talleres Entonces hay público constante Son los cuatro niveles Los mantiene Con sus subsuelos Pero tenés en cada piso Un atractivo cultural diferente Hay exposiciones de cuadros Hay pinturas por todos lados Hay talleres de teatro De danza Literarios Hay de todo La casa de la cultura Es un moderno edificio Con ascensores Escaleras mecánicas Y salas que cuentan Con equipamiento De última tecnología Pero hay algo Que llama la atención El cuarto piso Parece un mundo diferente Que contrasta notoriamente Con el moderno edificio Donde se encuentra ubicado Es que ese cuarto piso Está completamente deteriorado Abandonado Como si el tiempo Se hubiera congelado El día de la tragedia En el que una niña Murió en ese lugar Siempre quedó inmaculado Como estaba en su momento Están las huellas del incendio Casi 13 años después De que esto pasó Y el lugar se fue deteriorando mucho Porque está deshabitado Es un lugar muy frío Es un lugar donde hay Una acústica distinta Y aparte Es un lugar que se contrapone Totalmente con lo que es El resto de la casa Vos mirás a todos lados Siempre hay gente caminando Espectáculos Mucho color Mucha vida Y ese lugar Es un lugar que quedó Totalmente abandonado Totalmente olvidado La gente entra Y ni registra Que ese lugar existe Lo que quedó del carrusel Es el espacio Digamos Donde estaba Lo que sería La conexión del motor Se pueden ver Por ahí Algunas Algunas imágenes Pintadas De cuando eso era Pero muy desgastadas Están las huellas Del incendio En ese cuarto piso incendiado Hasta el día de hoy Siguen sucediendo Cosas muy extrañas Situaciones Que llevan a los funcionarios Del lugar A sentir mucho miedo Iwana Una muchacha Que trabaja hoy En el Centro Municipal De la Cultura Sabía de esto Sabía de este cuarto piso Y como ella estudiaba Una carrera De relaciones públicas Cuando empecé a trabajar acá Descubrí que Un tema interesante Para mi tesis Era armar cuestiones Comunicacionales En este espacio Y De pura casualidad Necesitaba fotos Obviamente Para armar los montajes Para hacer las propuestas Para ver Para dar a conocer Este lugar Y sacando fotos Entré por unas Por unas tuberías Medio extrañas Para tener mejores ángulos Y en una de las fotos Que saco Después cuando las descargo En la computadora Veo que había una mancha Algo que no No era Lo que yo había visto Hace zoom En esa mancha Una, dos, tres veces Y Termina viendo algo Que le llamaba la atención O sea Había una niña Es la foto Es la foto de una nena Cuando la mostré acá La gente estaba impactada Subían Querían ver A ver qué podía llegar a hacer Y todo el mundo Coincide en que Es la nena La nena del carrusel De la que no sabemos nada Igual nunca se debe olvidar Que el primero Que vio La fotografía Con cara asombrada Y que la señaló Fue Guillermo Una persona de seguridad Que le dijo Esa es la nena Que yo vi en la cámara De seguridad O sea Fijate la experiencia Que tenía guardada Guillermo Yo hace Dos años Aproximadamente Que trabajé acá Hacía la parte de seguridad A la noche O sea De seguridad privada Y Bueno, estaba yo solo Él se acuerda muy bien Está viendo Todos los monitores Y de repente En uno Justamente El que Está enfocando El lugar Del carrusel En el cuarto piso Le parece que algo Esa imagen Que estaba viendo En la cámara de seguridad Era la misma Que Ivana Había captado Con la cámara No se queda Pasmado Mirando eso Porque no lo podés creer En ese momento Guillermo Después de verlo En la cámara de seguridad Sale corriendo Al cuarto piso Con su micarna Entonces bueno Guillermo Medio con miedo Medio Con responsabilidad Porque era su deber Empecé a recorrer A recorrer A recorrer Era como una presión O sea Venir para el fondo Todas las luces apagadas Cuando llego acá Donde está Sería donde Empiezan Los vidrios Estos que están Acá atrás Del cuarto piso Ya no podía Seguir avanzando Era como algo Que retrocede Entonces Empiezo a retroceder Cuando retrocedo O sea Vuelvo sobre mí Y de repente Cerca del nacimiento De una escalera Él está pasando La linterna Y ve una silueta Veo una imagen Sobre la escalera Cuando vuelve Con la linterna A iluminar El mismo lugar No ve a nadie Y lo que más Le llamaba la atención A Guillermo Esta persona de seguridad Era que De aquel cuarto piso Era imposible Entrar o salir Sin que él Seguiera cuenta No tenía salidas No tienen salida O sea Con las remodelaciones Quedó truncada Esa escalera Te agarra una desesperación Porque es una mezcla De que vos Estás cumpliendo Una función De la adrenalina De que no sabes Que está por pasarte Nosotros Nos encontramos Con un montón De situaciones En seguridad Y que no podés decir No, tuve miedo Y por eso no fui La única forma De acceder A ese cuarto nivel Es a través De un ascensor Ya que las escaleras Se encuentran clausuradas Y es precisamente En ese ascensor Donde ocurren Algunos fenómenos Inexplicables Otro de los lugares De la Casa de la Cultura Que tiene mucha relación Con la historia De la niña Y de sus apariciones Es el ascensor Un ascensor Que hoy en día Se sigue usando Y que increíblemente A pesar de los años Que pasaron Todavía En su botonera Está el cartel Que indica Que en el cuarto piso Están los juegos infantiles Es muy extraño Entrar a un lugar Que hace 13 años Que funciona Como un espacio cultural Y encontrarte Que la botonera Del ascensor Dice juegos infantiles Ese cartel Que dice juegos infantiles No tiene lógica Pensando que Ya pasaron varios años De que el shopping Dejara de existir ¿Por qué sigue existiendo Todavía ese cartel? Y con el ascensor Además Fernanda Una actriz Que trabaja También en el centro cultural Tiene una experiencia Aterradora Aproximadamente Un año después Que esto se inaugura Yo vengo a trabajar A la casa A partir de que La casa se convierte En un espacio de cultura Pasa a ser De un shopping Al que yo visité Con bastante disgusto Cuando se inauguró Un shopping de poca vida De apenas 6 meses A convertirse En un espacio cultural Convocada por Mi trabajo De actriz Y de docente De teatro Vengo a trabajar Específicamente En el armado De un proyecto teatral Para el distrito Increíblemente Y en ese momento Yo lo Lo que se contaba De la nena Del carrusel No lo sabía No me había llegado La información En ese momento Me comenzó a pasar Algo bastante extraño Yo quería ir Entraba en el ascensor Y quería ir A alguno de los pisos Inclusive Al piso del subsuelo Y por alguna razón El ascensor Me traía a este lugar ¿En qué horario te pasó? ¿Te pasó solo de día O también de noche? Me pasó de día Y me pasó Muchísimas veces Acompañada de noche A eso de las 10 Y media de la noche Cuando terminaban Los profesores De dar taller En el subsuelo Tanto ella Fernanda Como los guardias de seguridad Aseguran que además Este ascensor El mismo ascensor Muchas veces Ha sido visto Funcionar solo Y se dan cuenta de esto Porque el ascensor Está formado Por blindes De cristal O sea que Desde afuera Uno se da cuenta Si hay alguien Viajando Dentro de él o no Y la verdad Es que ellos No saben Qué les provoca Más terror Si hubiera un extraño De afuera Meterse en el ascensor O verlo subir y bajar Totalmente vacío ¿Vos crees que quizás También el ascensor Por ahí está conectado A su historia Porque me llamó la atención Eso que vos la viste En la foto Asomándose del ascensor Yo creo que el ascensor Es el rastro que quedó De que ese lugar Era un lugar de juegos infantiles El ascensor es lo único La única pista Que quedó De este misterio Que ahí sí había Un lugar de juegos infantiles Porque el carrusel Obviamente ya no está Los juegos ya no están Y ella como que De alguna forma Te está llamando Y te dice Mirá que me quedé acá Encerrada En donde están Los juegos infantiles Vengan a buscarme Mucha gente dice Quizás es su espíritu Que está acá Que quiere que se haga algo Que la liberemos Que nunca se hizo nada Convive con nosotros Todos los días Ella dice Como que la niña De esa manera Puede llamar a la gente Puede hacer que la gente Se dé cuenta De que Ella está ahí De que no se olviden Que no olviden lo que pasó Como que ese ascensor Es la única manera De hacerlo Mucha gente Que vino a trabajar De seguridad Especialmente de noche Está en un tiempo Y algo por ahí Los asusta Y renuncian Duran muy poco Las personas de seguridad Acá En puestos fijo Nocturnos En este lugar Yo creo que ella De alguna forma Quiere Está esperando Que esto se resuelva Y que De alguna forma Su espíritu Se libere Para poder vivir en paz Pero mientras tanto Sin molestar Siendo muy discreta Pero con las picardías De cualquier niña Aparece Desaparece Cambia cosas Se divierte Porque tiene ocho años Es como que ella Justamente quedó Desarraigada De su cuerpo Pero su espíritu Quedó en esto Que era lo que ella ansiaba O sea por eso No es que ni se eleva Ni nada Pero De ningún punto de vista Se puede manifestar O interpretar Mejor dicho Como que ella Está haciendo algún daño Tomalo como si fuera Una nena De chica De esa edad Entre 8 y 12 años Está jugando Esta trágica historia Logró resistir El paso del tiempo Y a través de ella La niña del carrusel Sigue viviendo En ese cuarto piso Abandonado Y ella sigue manifestándose Pero no todos Soportan su presencia Algunos funcionarios Al verla Se asustaron tanto Que renunciaron Otros Más allá del miedo Quieren saber Un poco más De su historia Mientras tanto Ella sigue jugando Entre las cenizas Del juego De los recuerdos De las voces anónimas De las voces anónimas De las voces anónimas De las voces anónimas